¿Qué es el Estado de la Policía Nacional? El Estado de la Policía Nacional ha tenido un impacto muy positivo, primero porque tiene mayor accesibilidad a la justicia, a la administración de justicia, hacia las autoridades fiscales, representan a la Fiscalía General de la Nación y a la investigación criminal representan a la Policía Judicial de Higiene de la Policía Nacional. El acceso es muy sencillo, la gente simplemente puede entrar a la página de la Fiscalía, www.fiscalia.gov.co o de la Policía Nacional, www.policia.gov.co. Allí encuentran un ícono que está con el nombre de A Denunciar, clic y ya lo lleva a la plataforma para que coloque la denuncia. Escoge el delito y empieza a narrar y a describirnos la información. Desde que se creó esta herramienta A Denunciar, definitivamente hay seis delitos en los cuales el ciudadano puede acceder a la justicia. El hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a comercio, los delitos informáticos, la extorsión y el material con contenido de información sexual infantil. La Fiscalía recibe un promedio de 1.400.000 denuncias al año y en ciudades como Bogotá está llegando a 1.400 denuncias diarias. Físicamente es materialmente imposible recibir más denuncias. De manera que cambiamos la estrategia y llevamos a virtualización la posibilidad de que la gente, desde la comodidad de su casa, desde la oficina, desde un smartphone, pudiera presentar una denuncia. ¿Has hecho una denuncia por internet? ¿Alguna denuncia en la red? Por internet, sí, por pérdida de documento. ¿Alguna vez que se me perdieron unos papeles? No, no señor, nunca. Por pérdida de documentos. Si se le pierde un documento, no lo sé. Trámite de denuncias, no he hecho trámite, denuncias no he hecho. Cuéntanos, ¿cómo fue el procedimiento? Bueno, entré a la página de la policía, busqué el link donde decía denuncias, lo pinché y luego me pedían unos datos del documento, al igual que algunos míos. Entré a la página de la Policía Nacional y ya, seguí las instrucciones, o sea, los pasos a seguir. Sé que se puede hacer, pero no he tenido la necesidad de hacerlo. ¿Te pareció fácil? Muy fácil. Sí, muy fácil. Pues fue fácil. Definitivamente lo que esperamos es que el ciudadano siga utilizando la herramienta, siga confiando en la administración de la justicia, en la Policía Nacional y en la Fiscalía y que nos cuente, que nos comente para llevar al buen recaudo de la justicia a estas organizaciones criminales.